Llega el verano, temporada de bikini y necesitamos bajar de peso. Hay ciertas bebidas que cuando se combinan con estilos de vida sanos, pueden promover la pérdida de peso. La clave está en las propiedades para acelerar el metabolismo y la capacidad de aplacar el hambre. ¿Comenzarás una dieta pronto? Acá te dejamos 5 bebidas para complementar tu carrera contra los kilitos de más. Café. Esta bebida es usada en todo el mundo y es reconocida por su capacidad para promover energía y mejorar tu mood matutino. Esto porque contiene cafeína, una sustancia que actúa como estimulante. Además, el café puede ayudar a reducir el consumo calórico y acelerar el metabolismo, lo que es beneficioso para la pérdida de peso. Té verde. Muchas veces, asociado con la salud, el té verde no solo contiene antioxidantes y nutrientes, también es muy efectivo para la pérdida de peso. Tomar té verde ayuda a disminuir el peso y la grasa corporal. Este beneficio está asociado a las preparaciones de té verde por su contenido de antioxidantes. Además, esta maravilla verde contiene cafeína, que puede contribuir a la pérdida de peso al dar un boost de energía, mejorando el desempeño corporal al hacer ejercicios. El té verde también ayuda a controlar la presión arterial y reduce riesgos de padecer enfermedades cardíacas, algunos tipos de cáncer y diabetes. Té negro. El té negro también contiene sustancias que estimulan la pérdida de peso. Es un tipo de té que pasa por procesos de mayor oxidación, por lo que resulta en un sabor más fuerte y un color más oscuro. Posee polifenol, un poderoso antioxidante que podría ayudarte a reducir el peso corporal. Al igual que el café, los polifenoles encontrados en el té negro promueven la reducción de las calorías consumidas, estimulando la síntesis de las grasas y acelerando el crecimiento de una flora intestinal sana. Agua. El cuerpo humano está compuesto de aproximadamente 70% de este preciado líquido. No es un extraño para nosotros. Por lo que el consumo de agua es una de las formas más simples de mejorar tu salud. El agua es vida y además también es el disolvente universal por su capacidad de disolver sustancias. Beber agua puede, sin duda, ayudar en un programa para bajar de peso. Al beber entre comidas, produce una sensación de llenura y así aumentan las calorías que quemarás en el día. El beber agua fría incrementa el consumo energético en descanso, es decir, la cantidad de calorías que quemas mientras descansas. Ácido acético. El ácido acético, contenido en el vinagre de manzana, es una sustancia que podría estimular la pérdida de peso. Disminuye los niveles de insulina y mejora el metabolismo, suprimiendo el apetito y quemando grasa. Un estudio japonés demostró que tomar dos cucharadas de vinagre de manzana en una bebida que tomes diariamente, resulta en una pérdida significativa de peso y grasa abdominal. Toma en cuenta que tomar bebidas ácidas como el vinagre de manzana puede deteriorar los dientes, por lo tanto, no lo consumas sin diluir en otra bebida y enjuaga tu boca luego de consumirlo. Acompaña estas bebidas de una dieta balanceada y ejercicio, así obtendrás mejores resultados. En Salud 180 queremos escucharte. Escribe en los comentarios qué temas quieres ver en nuestros videos. Y para estar siempre al día, suscríbete y activa las notificaciones.